Esta es la guía máxima para mejorar la duración de la batería en tu PC con Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a una guía más que sin duda te va a ser de mucha utilidad. Una guía máxima para mejorar la duración de la batería en tu computadora con Windows 10. Y en efecto sabemos que ya de un solo Windows 10 viene con un montón de características para montar lo que es el tiempo de la batería, incluida la opción del ahorro de la batería. Si bien es cierto que con la última actualización de Mate 2020 Octave no viene como tal alguna nueva característica añadida sobre el soporte. Para aprovechar más la duración de la batería es momento de tener una guía exhaustiva. Si estás buscando aún más tiempo de actividad en lo que es tu batería y no tienes suficiente carga, entonces como tal hay unas maneras de lidiar con todo esto. Además de las opciones que como he dicho, el ahorro de energía, que ya lo sabemos, el reducir el consumo de batería de Windows 10. Te voy a compartir toda una guía extensiva acerca de darle un uso exhaustivo y aprovechar lo que es la máxima carga. Por lo tanto vamos a comenzar primero que nada, como he dicho sin duda va a ser un poco largo lo que es este video. Vamos a comenzar primero que nada con una opción que puede ser opcional. Es deshabilitar animaciones y sombras de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario de Windows 10 consta con muchas animaciones y sombras para que se pueda ver sin duda sensacional. Pero puedes apagar dichas animaciones, deshabilitarlas para de esta manera ahorrar batería. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Logo de Windows más la R. Y directamente vamos a escribir lo que es cindm.cpl. Como tal esto va a estar directamente abajo en lo que es la descripción. Vamos a entrar a lo que es las propiedades del sistema y en las propiedades del sistema, opciones avanzadas en el primer cuadro, en la configuración, en la parte de rendimiento. Vamos a darle aquí en la configuración. Y bien, ahora hay que seleccionar la opción de ajustar para obtener el mejor rendimiento. Y directamente vamos a darle aquí, ajustar para obtener el mejor rendimiento. Vamos a darle aquí en aplicar. Vamos a darle aquí en aceptar. Y de esta manera, pues es claro, aceptar. Quitamos deshabilitar todas las animaciones y sombras. Luego después vamos a darle acá en aceptar. Y de esta manera, la interfaz de usuario de Windows 10 será más ágil, ligera. Podemos observar que al abrir lo que es una carpeta, el cerrar, las animaciones se han ido por completo. De esta manera, como dicho, más ágil, más ligero. Y de esta manera, poder ahorrar al máximo lo que es tu batería. Posteriormente, vamos a apagar y deshabilitar las señales inalámbricas. Sí, las señales inalámbricas como el Wi-Fi o el Bluetooth consumen mucha energía de la batería. Ya que requieren componentes de hardware dedicados para funcionar continuamente. Simplemente cambiar. Lo recomendable, cambiar a la conexión por cable. Puede sin duda ayudarte a ahorrar demasiada batería. En efecto, tenerlo conectado por cable podría ser lo más recomendable. No tenerlo por Wi-Fi. Para conectarte directamente puedes usar lo que es un cable Ethernet. Y si un dispositivo funciona como tú, elige una opción por cable. Por ejemplo, cambie de auriculares inalámbricos a los cableados. Por lo tanto, la recomendación aquí es cambiar a la conexión por cable. Luego, después tenemos a deshabilitar aplicaciones en segundo plano. Muchas de las aplicaciones nativas de Windows 10 se ejecutan en segundo plano para mantener actualizada lo que es la información. Pero también se agota la batería, incluso si no la usas. Por lo tanto, Windows 10 tiene una sección dedicada para habilitar y deshabilitar esta clase de aplicaciones en segundo plano. Para ello, vamos a irnos a la parte de configuración. En la cuestión de la privacidad, vamos a seleccionar, ubicarnos a esta parte donde dice aplicaciones en segundo plano. Y bien, dirígete aquí en esta parte y verás todas las aplicaciones de fondo en el panel derecho. Aquí las estás viendo. Simplemente deshabilitar las que no necesites. Aquí, posteriormente, puedes deshabilitar. De hecho, todas. Sería lo más recomendable deshabilitar inclusive todas. Ojo, solo se deshabilitará el proceso en segundo plano. La aplicación sigue funcionando de manera correcta. Por lo tanto, aquí yo siempre te recomiendo esta parte. Aplicaciones en segundo plano. Si te consume lo que es batería, lo recomendable es tenerlo tal cual desactivado. Y no te preocupes, porque como he dicho, la aplicación sigue funcionando tal cual. Lo siguiente consiste en administrar aplicaciones y servicios de inicio. Esto se va a derivar en varias ramas. Puedes deshabilitar aplicaciones y servicios de inicio necesarios para conservar la energía de la batería. Y para ello, de primera mano, deshabilitar aplicaciones de inicio. Por lo tanto, vamos a darle aquí clic derecho en administrar tareas. Vamos a seleccionar aquí en inicio. Y ojo, a continuación. Aquí selecciona todas las aplicaciones de inicio que son innecesarias. Y hay que hacer clic en deshabilitar para detenerlas. Aquí yo, por ejemplo, tengo demasiadas habilitadas. Simplemente le vamos a dar aquí deshabilitar. Y posteriormente, en efecto, hay que deshabilitar las que son de inicio que sean totalmente innecesarias. Por ejemplo, la de Epic Game Launcher. Aquí es totalmente innecesaria. Por ejemplo, también la de MicroSedge. También innecesaria. La de Power Mirror. Aquí deshabilitada. También esta. Y lo recomendable es que después de realizar todos estos cambios, hay que reiniciar lo que es el sistema. También deshabilitar servicios de inicio. Es lo recomendable. Presiona lo que es Log de Windows más la R. Y después, ¿sabes qué vas a escribir? MS Config. Ya lo hemos utilizado en otras guías. Luego, después aquí, dirigirnos a la pestaña de servicios. Y en pestaña de servicios, vamos a ocultar todos los servicios de Microsoft. Lo recomendable para no tener que ahí involucrarnos con servicios del sistema. Por lo tanto, luego, después de haber ocultado los servicios de Microsoft, hay que desactivar todos los que no necesites. Por ejemplo, aquí tengo varios de Adobe que, en efecto, no necesito. Lo recomendable es dejar los que son del antivirus, por ejemplo. Los que son de Intel, los que son de la tarjeta de NVIDIA, por ejemplo. Tarjetas gráficas. Aquí los de Wondershare. Esto prácticamente no lo requiero. Vamos a darle aquí en Aplicar. Y luego después voy a darle acá en Aceptar. Lo recomendable, como he dicho, es reiniciar. Y sin duda, después de revisar los cambios, verás un cambio notorio en lo que es el ahorro y la duración de tu batería. Luego después tendríamos a apagar alguno de los procesadores de la CPU. Puedes deshabilitar alguno de los núcleos de la CPU para ahorrar más batería. Para darte una idea aproximada si tienes una PC de 5 núcleos. Y generalmente solo navegas por la web, reproduces algunos archivos multimedia. Lo recomendable sería apagar dos núcleos. Y claro, no debería afectar nada tu trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Luego de Windows más la R, vamos nuevamente a teclear MS Config. Enter. Luego después vamos a irnos acá en el arranque. Y en lo que es arranque, opciones avanzadas. En opciones avanzadas, ojo, porque el número de procesadores, si lo tienes, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, 12. Pero si tuvieras a un máximo, lo recomendable es tenerlo, pues en efecto, a un mínimo. O ya, por ejemplo, tenerlo a la mitad. Por ejemplo, si lo tuvieses en 8, tenerlo en 4. Para que de esa manera, pues esté ahorrando más la batería. Aquí marca la casilla de verificación junto al número de procesador. Se requiere lo que es el reinicio del sistema al aplicar lo que es estos cambios. Como los procesadores están en estado pasivo, cuando no están en uso, solo estás ahorrando energía de la batería que usan en su estado pasivo. Que, ojo, es bastante bajo. Por lo tanto, es posible que no veas ningún aumento drástico de la duración de la batería. Pero, ojo, siempre existe lo que es esta recomendación que puede ayudarte mucho. El siguiente paso sería evitar que tu PC se caliente. Y sí, el calor puede causar muchos problemas en la PC. Y uno de ellos es una descarga más rápida de la batería y una disminución permanente de la vida útil de la misma. Las baterías de iones de litio, utilizadas principalmente en la actualidad, se descargan más rápido cuando se calientan. Ya que los iones fluyen de manera más rápida. Entonces, si tu computadora, llamémosla así, con calefacción, tiene baterías de iones de litio, entonces tu batería se agotará más rápido. El sobrecalentamiento de la PC nunca debe pasarse por alto. Créeme que me ha llegado a suceder. Y siempre es importante evitar que una PC se sobrecaliente para que no se presente ninguna clase de problemas a futuro. La recomendación sería utilizar lo que es una base enfriadora para que no presentes este problema de sobrecalentamiento en tu portátil. Así es que nada, las hay de todo tipo en Mercado Libre y en Amazon. Así es que ahí está la recomendación, evitar que tu PC se sobrecaliente. Y luego después tendríamos verificar problemas de drenaje de la batería. Puedes usar lo que es un comando en símbolos del sistema para ver la información sobre aplicaciones y procesos que podrían estar usando demasiada energía. Así es que te voy a recomendar lo siguiente logo de Windows más la R. Vamos a escribir aquí lo que es CMD. Posteriormente aquí vamos a escribir el siguiente comando que como he dicho siempre te lo voy a estar dejando. Toda la explicación, guía de investigación y todo el detalle abajo en lo que es la descripción. Power slash energy. Vamos a darle enter y posteriormente aquí dice que habilitando el seguimiento durante 60 segundos. Vamos a esperar lo que es 60 segundos para que después nos arroje un listado de errores y advertencias. Esto lo guarden en un formato de .html. La ubicación del archivo también no las proporciona. Podremos acceder a lo que es un informe. Vamos a esperar a que finalicen estos 60 segundos. Donde estará siendo lo que es un informe detallado de la batería. Luego después de que ha finalizado lo que es el proceso, aquí tal cual te lo dice, se han encontrado problemas de eficiencia energética, 11 errores, 12 advertencias, 49 informativos. Aquí te dice que puedes observar más detalles, por lo tanto me voy a ir directamente acá. Equipo, disco local C, usuario, mi usuario y posteriormente aquí actualizo. Aquí me deja lo que es este archivo de Energy. Vamos a abrirlo y aquí me deja tal cual el informe de diagnóstico de eficiencia energética. Todo el examen que lo ha realizado en 60 segundos te sorprenderá sin duda la cantidad de información que puede proporcionarte. Tal cual te proporciona consejos personalizados para ahorrar la energía. Tal cual te dice las advertencias, los errores que actualmente tengo que podrían estar causando. Que en efecto la duración de la batería se esté acotando. Y tal cual te da tics y las recomendaciones, advertencias acá. Y bueno, tal cual te dice aquí una información detallada. Así es que es muy elemental lo que es este comando. Probablemente no lo conocías. Que sin duda te ayuda a mantener o darle más vida a lo que es tu batería. Y podríamos también hablar acerca de usar aplicaciones de terceros para la optimización de la batería. Los programas de terceros pueden ofrecer monitoreo y asesoramiento de la batería en tiempo real. Para obtener una mejor experiencia. Y bueno, hasta aquí te voy a estar recomendando lo que es este programa. No es ninguna clase de sponsor para nada. Battery optimizer. Te aumenta la vida útil general de la batería en un tiempo que te conserva lo que es la energía. Tal cual me lo dice aquí, 51%. Y bueno, la aplicación primero te pediría permisos para escanear lo que es tu PC. Y tal cual te lo dice aquí. Y después de esto básicamente comienza lo que es un escaneo. Hay que desenchufar, ojo, hay que desenchufar lo que es el conector, la fuente de alimentación. Posteriormente vamos a darle lo que es un análisis. También mostrará el tiempo total de la batería que puede ganar cuando aceptes lo que es la recomendación. Este proceso llega a ser un poco tardado, pero te hace un análisis exhaustivo. Además de todo esto también monitorea el uso de la batería para ofrecer más información. Que puedes ver directamente el proceso de carga y descarga. Incluso recibir una alerta cuando la batería se agota más rápido de lo habitual. Así es que sin duda te voy a estar recomendando lo que es este programa. Lo puedes encontrar en Google, pero de todas maneras los enlaces te lo proporciono abajo en lo que es la descripción para que lo utilices. Relaja la raja porque este proceso llegaría a ser incluso hasta media hora para llevar a cabo este proceso de optimización con este programa de terceros. Y luego después hablando también de aplicaciones de terceros, te voy a estar recomendando lo que es una excelente extensión para Chrome. Se llama Battery Minder. Los enlaces van a estar abajo en lo que es la descripción. Es sin duda una extensión para Chrome. Si utilizas lo que es obviamente ese navegador. Te alerta cuando la batería de tu portátil está cargada. Cuando es momento de desconectarlo. Cuando es el momento de volver a conectarlo. Lo que es el conector de corriente sin duda es una excelente extensión que te ayuda muchísimo para darle una vida exhaustiva en lo que es tu batería. Y después por ejemplo si tuvieras un portátil como por ejemplo en mi caso el MSI. Dale la calibración a lo que es tu batería. Yo por ejemplo utilizo lo que es en efecto esta aplicación. Ya dependerá de cada modelo de computadora. Yo por ejemplo tengo una MSI. Tengo lo que es este software que se llama Dragon Center. Tengo por ejemplo en esta parte lo que es herramientas de utilidad. Lo que es lo que es la herramienta de calibración de batería. Calibra y reestablece la configuración de alimentación de la batería. Régularmente puede ayudar a mantener la capacidad de la batería en un estado que es sin duda fundamental. Como dicho esto ya dependerá de cada modelo de computadora. Si es que tiene por ejemplo esas herramientas de calibración de batería. Que sin duda hace poco me sucedió un problema de que no me duraba absolutamente nada. Y necesitaba una calibración. Y ojo este proceso llega a ser demasiado tardado. Alrededor de casi 6 horas. Pero sin duda es muy fundamental. Tan solo le presiono acá. Desconecto lo que es esta parte. Y puedo iniciar el proceso tal cual que llega a ser un poco tardado. Lo más recomendable es realizar ese proceso de calibración cada 3 meses. Es lo fundamental. Esta herramienta sería únicamente si tienes un portátil MSI. O marcas similares y presentan un programa de terceros llamado calibración de la batería. Y ya por último en la parte de configuración en batería. Bueno ya esto obviamente será totalmente opcional. El ahorro de la batería ya dependerá de cada persona. Por ejemplo yo puedo mantener aquí para que se me ahorre más lo que es la energía. Acá posteriormente activar automáticamente el ahorro. Después el 20%. Disminuir el brillo de la pantalla durante el ahorro de energía. Y acá el uso de la batería por aplicaciones. Bueno ya esto depende de cada usuario. Como he dicho esta es mi configuración. Y bueno ya justamente hasta aquí estaría finalizando lo que es este video. Para darle una utilidad exhaustiva. El mejor uso. El mejor rendimiento a lo que es la batería. Ojo en Windows 10. Así es. Ojo en Windows 10. Y junto con todos los métodos. Siempre debemos usar los métodos como he dicho. De estándar. De ahorro de energía de Windows 10. Que es lo más recomendable. Ahí directamente esto ya es totalmente opcional. Habilitar la función del ahorro de energía automático. Que lo vimos justamente hace nada. Cambiar el plan de ahorro de energía. Mantener el brillo por debajo. Y bueno siempre lo más fundamental. Y las opciones habituales de ahorro de energía. Son siempre las más efectivas. Son siempre las más efectivas. En lo que es el sistema operativo de Windows 10. Por algo son creadas. Un tiempo efectivo en la batería. Sin duda sigue todos los métodos que he planteado. Toda esta guía. Que sin duda ya lo sabes. Consulta más detalles abajo. En lo que es la descripción. Y ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Déjame saber que otra guía exhaustiva de utilidad. Quieres que haga acerca de Windows 10. Todo lo elemental. Sin duda déjame saberlo abajo. En los comentarios. Yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. MasterTools fuera. Peace out. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!